El primer día que te conocí fue cuando estábamos jugando la pelota con el marco, ¿no? Sí. ¿A qué? Ahí en la calle, pues. ¿A qué? A vos. ¿Conocíamos este? ¡Ay, mirá! ¡Corre, Celía! ¡Que no veo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Me mató! ¡No me dio! ¡Consigue! Me dice muy así. Yo soy primera. ¿Me la puso? ¡Ya! ¿Me toca? ¡No, dale! ¡A vos, dale! ¡Te toca! ¡Qué chavito!